Tenemos que hablar de tantas cosas. Viene el Wandy. Y yo acá tengo chicos, estos dos chicos que todavía recién... Ella recién empieza, pero como está arriba. Y este que ya sé bastante, que luego nos conocemos hace mucho. Ya desde la calle nos conocemos. En la calle decían, vete, vamos a de eso, te van a caer con leche. No están de acuerdo a veces con el Wandy. Y la gente también. Mi prima Adela llamó cuando estaba haciendo yo el reportaje al Wandy. ¡Sáquen ese ladrón! ¿Cómo yo? No, pero él lo hace para su contenido. Hoy va a venir. Hoy viene con nosotros. ¿Quiero la opinión? Estefi no quiere saber nada con el Wandy. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Si es tu programa, vos decidís caro. No, vos dijiste ayer. Pero me hacíamos hacías cara. Ayer el LAMM dijo mi programa. Claro. Bueno, me siento parte. ¿Qué es tu programa? Y vos me dejaste que yo también me sienta parte. Que te adueñes. Que me adueñe un poco. Perdón, los tres hacemos el programa. Es nuestro programa, claro. Pero bueno, Wandy lo que hizo para mí no deja de ser un delito. No me parece divertido ni gracioso. Pero si vos aceptás invitarlo, yo lo tengo que respetar. Sí, cómo no. Es un personaje divertido. Hasta ahora no ha hecho un mal. No. No ha robado nada. No, invadió una propiedad privada sin permiso, básicamente. Eso. Pero hizo un chiste. ¿Están celosos, chicos? Yo no sé. A mí me gusta. Más o menos. Yo lo banco. Más o menos. Le dijiste dos o tres cosas que no. No, no. Yo le dije que tenía que por ahí cambiar por ahí el contenido de sus redes. Pero me gusta lo que hace. Me parece un pibe súper carismático, súper educado. ¿Y a qué viene? Él quiere entrar a Gran Hermano. No, me gusta la gracia porque son celos. ¿A qué viene? No, pregunto. No sé. Capaz que... Tiene una sección armada. ¿Qué va a hacer? No, va a estar con nosotros. Va a hablar de Gran Hermano. O sea, el cuarto personaje del elenco. Va a hablar de Gran Hermano o va a opinar. Bueno, vos le preguntás si quiere opinar. Va a hacer lo que él quiera. Pero viene como entrevistado o viene como parte del equipo. Guárdenlo, ¿sabes? Porque quizás se lo lleva. Pero eso. Dice, estos son míos. ¿Viene como entrevistado? Choroga es mío. Dice, Choroga es mío. Es capaz de decir. Carmen, escúchame. ¿Viene como entrevistado o viene como parte del equipo? Viene... Vamos a probarlo. Porque si viene como parte del equipo, tiene que hablar solo. Tenemos que hacer preguntas. Ahora me sumé a los celos de Steffi. No, no. Viene invitado. Por supuesto, viene invitado. ¿Pero invitado a qué? ¿A qué? A hablar. ¿Y acá qué se hace? ¿A opinar de Gran Hermano? No, se trae noticias. Se investiga. Hay un trabajo previo. Ay, ahí sí. Bueno, está bien. No voy a decir nada. ¿Qué? ¿Qué decís? No, digo que tiene un trabajo previo. ¿Qué es lo que ha hecho en la casa? No, que no es venir acá a opinar. Hay un trabajo previo de investigación. Ayer justamente, vos sabés que... Yo hablo todo el día en el teléfono, no sabés con la cantidad de gente que hablo para venir con información. Ayer, ayer estábamos en... No es sentar el culo nada más. Bueno, justamente ayer... Ayer vino el momento de un sexólogo.